¿Tú sabes por qué yo te invito en el concierto? ¿Por qué tú me sacaste de tu grupo y metiste a Mori por loco? ¿Me cortas? ¡Ay! ¿Te sigo diciendo por qué? ¡Ahora, espérate, espérate! No, porque me voy a hablar solo. ¿Tú quieres sonar? ¿Qué haces? ¿Para que suene? ¿Tú sabes por qué yo te invito en el concierto? Te sigo diciendo Porque yo mantengo a mi mamá y yo solo y a ti no te importa. ¡Oye! Te digo para que no te invito en el concierto. ¿Tú quieres sonar? ¿Tú quieres sonar? ¡Dale un micrófono! ¡Oye! 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 Te sigo diciendo por qué yo no te invito en el concierto. ¡A ti no te conviene eso! ¡Para que te pegue! ¡Para que te pegue! ¡Para que tú quieres sonar para pegarte! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú sabes? ¡Oye! 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 ¡Oye!